Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ahí hacemos esta reflexión. Hay muchas cosas que nos parecen necesarias, pero que no lo son, ¿verdad? Que sí, podemos simplificar nuestra vida. Sí, sí, desde luego, exacto. Y estaremos muy atentos porque, sin duda, como siempre, cada capítulo un aprendizaje, bueno, o varios, ¿no? Realmente podemos sacar aquí un manual extraordinario. Pero antes, de lo que también nos ayuda a aprender y a crecer como profesionales, también como personas, nos acompaña cada semana es el Reto Líder. David, adelante. Venga, lanzamos Reto Líder. Además, hoy somos un día que podemos pensar que trae suerte. 11 del 11, o sea, un día especial. Sí, señor. Lotería. No sé si la gente ha comprado lotería, al menos en España, no sé el resto del mundo, pero en España hacen lo del 11 del 11 y tienes que comprar lotería, no sé, 11 millones, ¿no? Algo así. Exacto. Oye, pues vamos con el Reto Líder. Mira, este vamos a tirar de alguien muy reconocido, el escritor Yuval Noah Harari. Le plantearon en una entrevista la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser fuerte? Y él respondía que ser fuerte no se trata de imponer tu voluntad ni de ignorar los desafíos. Para él, ser fuerte significa aceptar la realidad tal como es, sin filtros, sin excusas, y después preguntarte cómo puedo mejorar esa realidad. Así que esta semana el Reto Líder consiste en aplicar esta idea de Harari y vamos primero a aceptar la realidad sin filtros y después a plantearnos cómo la vamos a mejorar. Pues sí, porque muchas veces el no ponerle filtros a una realidad, a una verdad, generalmente, bueno, puede pasar que sean incómodas. Por lo tanto, oye, mejor afrontarlo como toca y sobre todo, pues, tener aquellos recursos a mano para afrontarlo como toca. Oye, pues qué maravilla. Este es el Reto Líder que podéis compartir en vuestras redes sociales, etiquetando a David Tomás, que él no, el contento no lo siguiente. Y, bueno, oye, vamos, si os parece, a escuchar la charla de David Tomás con el doctor Leonardo Romero, pues un poco para, como decíamos, creer en lo innecesario. Vamos a ello. Bueno, pues arrancamos ahora sí ya la conversación con el doctor Leonardo Romero Montemar, que nos dices que te llamemos Leo, ¿verdad? No quieres que te llamemos... Por favor. Así que nada. Bueno, primero todo bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar, pues, de tu trayectoria personal, profesional y de tu libro, que lo tenemos aquí, creo, en lo innecesario, La urgencia de atender justo aquello que nos ocultan. Así que hablaremos de todo esto, pero, bueno, arrancamos siempre. Con la pregunta inicial de este podcast, que es conocer, Leonardo, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué significa este primer día de la semana? Buenos días, David, y muchísimas gracias. Encantado, de verdad, de compartir este espacio con ustedes y con vuestros seguidores. Guau, lunes. Lunes yo creo que tiene múltiples respuestas, ¿no? Múltiples dimensiones. Lunes es un símbolo, es una narrativa, es una historia también que nos contamos y lunes depende del contexto, supongo, ¿no? Porque un lunes de verano seguramente es distinto a un lunes laboral, seguramente es distinto a un lunes de primero de enero o será distinto a un lunes feriado, festivo o un lunes de entierro, ¿no? O un lunes laboral, que supongo que será el contexto que tú estás diciendo, ¿no? Como sea, yo creo que es más un símbolo que otra cosa y una oportunidad, ¿no? Creo que es una oportunidad de reiniciar. La vida siempre nos da esa oportunidad de volver a comenzar, ¿no? Hay como visiones antiguas que planteaban los días como una vida. En el momento de tú despertar, era como el nacimiento y tenías 24 horas. Literalmente, y esto ya es neurociencia, en el momento que morimos, caemos en estadios tan profundos de funcionamiento cerebral como si estuviésemos muertos, o sea, literalmente morimos en ciertos momentos de la noche. De manera que el lunes puede ser un símbolo del resto también de la semana y una oportunidad, supongo yo, de lo que siempre está ocurriendo, que son nuevos inicios. Oye, nos quedamos con esta idea, ¿no? De coger cada día como si fuera una vida y exprimirlo al máximo. Hablamos ahora de tu vida. Tú naces en Venezuela, luego has recorrido un poquito de mundo y acabas en España. Pero cuéntanos, ¿cómo fueron esos primeros años tuyos? Y sobre todo, ¿qué tipo de educación, de valores, de mensajes calaron en ti cuando eras joven o eras pequeño? Qué bonito. No me lo habían preguntado así. En el libro coloco que posiblemente uno de mis nombres será híbrido, ¿no? Porque vengo de contextos muy híbridos, de todo punto de vista, desde el punto de vista cultural, al nacer en Venezuela, en un país latinoamericano, al norte del sur, el país más al norte de Sudamérica. Con las características de allí, con el tiempo me he dado cuenta que tengo mucho de indígena en las venas porque hay muchas cosas que hoy en día resuenan, que no sabía qué era lo que se movía por dentro de mí. Pero bueno, he tenido la suerte de ir navegando por vidas aparentemente muy ortodoxas de clase, mi historia, mi padre médico también, radiólogo de clase media, universitario, profesor universitario. Y tú dirás, bueno, sí, seguramente viene gran parte de mi vocación de allí, pero cuando le dije a mi padre que quería estudiar medicina, me dijo que me pagaba cualquier universidad del mundo de cualquier cosa menos de medicina. Entonces, realmente, yo digo, lo siento, papá, pero es lo que, si no, me voy, pero no siento. Sí, ¿por qué te decía esto? ¿Él estaba contento con su trabajo o oye que era un camino difícil para ti? Yo creo que mi papá ya estaba, ya supongo que más o menos en el momento que yo estoy, que nosotros encarnamos la frase de amo mi profesión, pero odio mi trabajo. En el cual, realmente, la parte vocacional es muy potente, pero realmente la realidad que nos conseguimos dentro del sistema industrial, médico-industrial, realmente te desencanta en el camino. Yo supongo que él intentaba protegerme de esta realidad, por lo cual me ofrecía cualquier otro camino que no fuese este. Afortunadamente, desobedecí. Y, bueno, hice mis primeras partes del estudio allí. Realmente provengo de una provincia venezolana que se llama Mérida, que viene de Mérida, de aquí, de España, que es una ciudad universitaria en la montaña. Está casi a sobre 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y esto no lo digo como metáfora, sino, bueno, viajar a Venezuela es complicado en estos días, pero de verdad es una sucursal del cielo. Es espectacular. Desde el punto de vista de naturaleza, es bellísimo. Tiene el teleférico más alto y largo del mundo, que termina en un pico casi sobre 4.000, es casi 5.000 metros de altura, perdona. Bueno, total es que hago mi primera parte de los estudios allí. Luego, en Venezuela, cuando tú te gradúas, aquí tú haces el MIR, allí tú haces lo que llamamos internado rotatorio, que son dos años trabajando dentro de un hospital para que te den el título y que te avalen para poder ejercer. Hicimos este internado rotatorio y antes de empezar a hacer la especialidad, decidimos irnos a Inglaterra para hacer el inglés, básicamente. Y allí tuvimos la suerte de vivir un año dentro de la cultura inglesa. Estuvimos trabajando como Norton Auxiliary, porque no teníamos la homologación, pero pudimos estar dentro de algunos hospitales, viendo un poco cómo funcionaba el NHS. Luego subimos a Escocia, porque la idea era hacer nuestro posgrado en Escocia y luego por temas y fuimos aprobados, aceptados para poder hacer. Leo, perdón que te interrumpa, cuando dices fuimos, ¿es con tu pareja? Sí, sí, nos conocimos, yo la conocí el primer día de clase, ella me conoció como al segundo año porque no me miraba, pero yo la conocí el primer día, estudiamos toda la carrera juntos, ella es ginecóloga. Y toda esta historia, todo este camino, lo hemos caminado, lo hemos andado juntos. Y entonces subimos a Escocia con la idea de hacer nuestra especialidad. Yo quería hacer radiología, que soy radiólogo, lo que acabé haciendo, y ella quería ser cirujana, y ella acaba haciendo ginecología. Por un tema familiar, mi padre fallece en un accidente, tenemos que regresarnos a Venezuela, acabamos haciendo la especialidad allí, y luego volvimos a España para hacer la subespecialidad. Y esto coincide con momentos políticos y sociales muy, muy duros, muy complejos en Venezuela, que es lo que nos hace tener la suerte de tener la oportunidad de poder venir aquí hace 17 años, que estamos viviendo y trabajando en Barcelona. Y, bueno, encantado, en verdad, felices y encantados de estar aquí. Entonces aquí acabamos de hacer las subespecialidades en plural. Mi esposa hace el máster, doctorado, y terminamos de hacer nuestro camino profesional. Y aquí a veces dicen, no, esto te viene por venezolano, el tema de la humanización y todo este rollo. Y no, me vine aquí. Esta crisis me vino, es catalana, esta crisis me nació realmente aquí. Porque, claro, tú estás dentro del sistema y hablas que esto, que amas tu profesión, odias tu trabajo, también hablas esto, de que dices que crees en una medicina basada en la humilde y profunda ignorancia, no en la arrogante, acomplejada y limitada erudición. Cuéntanos esa crisis, cómo se produce, y luego hablamos del libro, de todas estas cosas innecesarias. Sí, la crisis viene de la mano de quien yo llamo mi, y sigo considerándolas de verdad, no es un eslogan ni nada, las sigo viendo, sintiendo así como mis maestras. Mis maestras son mis pacientes. Y lo digo en femenino porque me dedico al diagnóstico de cáncer de mama. El 99% son mujeres. Obviamente hay cáncer de mama en el hombre y veo hombres, pero realmente es la excepción. Realmente, lo que te digo, mi agenda 99%, si no más, está compuesto por mujeres. Y mis maestras, yo cuando empecé a estudiar medicina, de verdad tenía la idea, la intención genuina, yo esto a veces lo explico a los estudiantes de medicina o a los que están haciendo posgrado de radiología, de que de verdad, genuinamente deseaba ser buen médico. Genuinamente, antes de empezar. Y sabía que el modelo que me expresaban en la tele no era. No era tan tonto. Era adolescente, pero no tan tonto aún para decir esto como estos tíos que son neurocirujanos y atienden partos, ¿no? Y me pregunté qué significa ser buen médico. Y buscando los modelos, en ese momento, lo que, quien admiraban más era quien tenía más conocimiento y quien tenía más habilidad quirúrgica, más habilidad manual. Decía que eran las eminencias médicas, ¿no? Las eminencias médicas eran los super doctores que sabían lo que no sabía el resto y hacían los procedimientos que no sabía el resto. Y me compré ese mensaje y estudié muchísimo y me gradué con honores y etcétera. Pero luego de salir yo muy sobrado y acabé estudiando en el clínico, aquí en el hospital clínico, y salir con la subespecialidad, mis pacientes me enseñaron, mis maestras me enseñaron que ni era lo más importante ni era suficiente. Entonces, ahí me dieron una ducha de realidad diciendo, está muy bien todo el conocimiento, la ciencia y la tecnología que traes, pero esto está muy bien, insisto. Yo no estoy diciendo que esto esté mal, pero insisto, ni es lo más importante ni es suficiente. Entonces, me pillé a los treinta y pocos años con una crisis porque volví otra vez otra y yo dije, quiero ser buen médico. Y era así como que con esto no eres buen médico. No es suficiente para que seas buen médico. Después, ya esto tengo más de 15 años caminando por acá y ya esto lo puedo articular con un poquito más de coherencia. Me di cuenta de la diferencia entre ser médico y ser técnico en medicina. Y son dos cosas muy diferentes. Entonces, casi la mayoría de mis colegas ejercen como técnicos altamente cualificados en medicina, pero no como médicos. Y la diferencia estriba justamente en esta dimensión humana que no está en el currículum, que no está en el pensum, que no está en las universidades, que no cotizan, nadie las pide en el momento de que te piden un empleo, pero cuando entras en la realidad, entras en el mundo del médico paciente, en ese bellísimo mundo, sin esas habilidades realmente estamos muy desposeídos. ¿Y cómo las desarrollaste tú? Cuando tienes un poco esta crisis, me imagino que dices, no sé si tiene sentido lo que estoy haciendo, pero voy a hacer algo para cambiar. ¿Qué pasos das? ¿Qué es lo que aprendes? Sí, tuve la suerte de tener un bagaje, me iba a decir, un entorno científico y usé la ciencia. O sea, dije, ¿ahora qué hago? ¿Dónde busco? Y miré la ciencia. Y es muy irónico porque la misma ciencia es la que nos da todas estas respuestas. Yo digo que la ciencia está a esto de demostrar Dios, a demostrar lo que significa Dios. Y era como la metáfora de como que si estás en la superficie en una balsa y de repente un día te atreves a meter la cabeza y te das cuenta que el mundo que está debajo incluso es mayor que el que está arriba y de repente te lanzas y de repente te pones un buzo y te pones un tanque de oxígeno y vas hacia abajo y dices, ostras, pero aquí hay un mundo que nadie me ha contado que existía. Pero ese mundo fue acompañado de la ciencia. Es decir, de todo el mundo de lo que llaman las soft skills, las habilidades blandas, que es un mundo muy complejo porque el hogar de empaquetar lo que es lo que nos gusta a nosotros es muy difícil porque tiene una pedagogía distinta y unas dinámicas distintas a las habilidades duras. ¿Cómo me formo yo para ser médico y cómo me formo yo en habilidades blandas? Tiene dos formas distintas de abordarlas. Pero al final fue estudiando cómo se estudia para informar yo me dedico a informar mamografía, resonancia magnética, hacer biopsias, cómo se entrena una persona para hacer una cirugía. Al final es un tema de estudio, es un tema de cómo se aprende a tocar piano estudiando y practicando y cómo se aprende a hablar inglés o hablar alemán de la misma forma. Y estas son habilidades que se entrenan. Es muy loco porque realmente son habilidades innatas pero están tan congeladas usualmente en nuestra cultura que ese entrenamiento consiste básicamente en ir descongelando lo que ya es innato en nosotros y lo que ya está dentro de nosotros. Porque cuando hay mucho rechazo cuando hablas de humanismo y dices pero ¿cómo hablas de humanismo a los humanos? Y es verdad. En cierta manera el problema es que no ejercemos de humanos. Es verdad que somos. No podemos no serlo pero no ejercemos cómo. Y entonces el camino es cómo hacemos para volver a ejercer como ser humano. El tigre no puede destigrarse decía Mario Benedetti pero el ser humano sí puede deshumanizarse. Entonces ese camino es un camino científico. Nosotros lo que proponemos es lo mismo que nos da la neurociencia la neurociencia contemplativa la psicología positiva la psicología evolutiva etcétera que nos enseña y nos reenseña cómo volver otra vez a ese camino y se hace estudiando y se hace practicando como cualquier otra habilidad. Y hay muchas cosas leyendo tu libro que son innecesarias por cuáles empezamos cuáles son las cosas que podemos sacar de nuestra vida y hacer una una vida un poco más más plena también más feliz disfrutar de del trabajo uno de los objetivos que tenemos aquí en Lunes Inspiradores o al menos la comunidad es que somos personas que queremos pues disfrutar los lunes que no sea un día que digamos oye no quiero hacer no quiero hacer lo que estoy haciendo ¿por dónde empezamos para vaciar lo innecesario? Bueno yo te diría por cualquiera que a ti te resonase y yo encantado de compartir pero ahora que voy a seguir el comentario que tú acabas de hacer de los Lunes Inspiradores hay un capítulo que habla de lo innecesario en la humanidad que es lo que llamamos la humanidad compartida y es un concepto que viene desde otra vez viene de muchas fuentes ojos esto no tiene una única fuente pero una de ellas es de las neurociencias contemplativas que es realmente cómo tomamos conciencia de que David y de que Leo no son dos individuos sino que somos y lo que llamaba Thich Nhat Han el monje el monje vietnamita budista que murió hace poco que trata de incorporar una palabra que no existe que se llama interser intersomos o sea no existe el soy sino existe el intersomos pero eso es muy complicado porque eso en el momento que a ti te lo dicen dices ya ya pero yo soy David o sea yo estoy aquí y tú estás allí esto no esto suena un rollo filosófico ¿no? ¿cómo hacemos para empezar a experimentarnos ¿no? como tal y hay un concepto que se llama humanidad compartida pero humanidad compartida viene de la intención que ustedes os ha motivado para ser Lunes Inspiradores o sea a ti no te ha motivado David a ti te ha motivado quien te está escuchando de David a mí yo no he escrito bueno al final parece que hubiese escrito el libro para mí porque lo he leído 30 veces y siempre digo que me ha transformado más como lector que como escritor o como coescritor pero realmente cuando tú haces este tipo de cosas tú estás pensando en el otro eso de cierta manera es lo que llamamos humanidad compartida entonces esta humanidad compartida que nos lo venden como innecesario que es mi realización se escribe con ese se escribe en plural se escribe en un nosotros no se escribe en un yo que es la máxima de la modernidad es la máxima del capitalismo el yo mime conmigo tú vela por ti y los demás que vean qué hacen y resulta que no existe tal cosa como tú vela por ti o sea el yo no acaba en esto que estamos viendo sino el yo es un yo mucho más amplio del que nosotros podemos percibir pero esto que es poético filosófico empieza a ser científico también hay una línea que se llama neurobiología interpersonal que nos explican cómo lo que está ocurriendo a mí está ocurriendo en ti una de los grandes descubrimientos del siglo XX y dicen claro lo que pasa es que la medicina cartesiana newtoniana esto no le puso mucho énfasis en lo que llaman las neuronas espejo las neuronas espejo es la demostración científica que tú y yo estamos conectados por un wifi que aún no comprendemos pero que existe o sea fue la demostración de que existe una conexión de que el Leo Messi digo Messi va a chutar y 40 millones de cuádriceps se contraen esto es así o sea es una afirmación cómo se pueden contraer 40 millones de cuádriceps solo con ver al tío que va a chutar ya sabes que vivo en Barcelona si no hubiese dicho Cristiano Ronaldo entonces esto es una interconexión por qué el dolor del otro me duele y por qué el logro del otro a mí me contenta entonces esto es a través de lo que llamamos neuronas espejo y tiene una conexión que se trata mucho en muchas líneas de pensamiento como en las neurociencias contemplativas se llama humanidad compartida que es por qué nos motiva hacia el otro por qué aquello que nosotros descubrimos por eso mi crisis como médico me trae a escribir este libro a meterme en un proyecto de humanización a tratar de dar clases y a tratar de explicarle a los alumnos de medicina y todo esto qué es lo que me lleva me lleva a la humanidad compartida qué significa que mi sistema nervioso central está conectado con los otros sistemas nerviosos centrales y periféricos de los demás seres qué bueno pues esto es algo que tenemos que potenciar para tener una vida más conectada también en el libro hablas de una pregunta que nos tenemos que hacer todos que nos planteaba Einstein que decía vivimos en un universo hostil o en un universo amigable tú nos preguntas cuál es tu universo yo te pregunto también a ti Leo cuál es el tuyo cómo es tu universo es hostil es amigable cuéntanos tu experiencia qué bonito qué bonito que vayas por allí esa es la lámpara del minero la lámpara del minero es nuestra tensión realmente la economía de este momento es la economía de la tensión todo lo que aquí ya no son bienes servicios petróleos esto ya pasó a otra ya no es ni siquiera la industria ni la producción de bienes y servicios es la tensión y la tensión significa a dónde diriges tu realidad no la realidad tu realidad y como decía Henry Ford si usted dice que puede tiene razón si usted dice que no puede tiene razón es decir en cuál sillo usted desea sentarse porque en las dos es verdad este mundo es un desastre tienes razón este mundo es una maravilla tienes razón ahora en cuál razón quieres vivir tú la metáfora es tú tienes una radio y tú pero es verdad que en la radio está sonando rock pesado y está sonando música clásica no 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 estás negando que no existan las dos ahora tú cuál dial quieres sintonizar pero esa sintonización es verdad que debería estar bajo nuestro dominio y es lo que realmente la economía busca hacer ellos por ti ellos te sintonizan lo que quieren que tú escuches y lo que quiere que tú veas permanentemente sin embargo está bajo tu reino y tu poder tú puedes resintonizar lo que deseas resintonizar que no significa negar ni desconocer lo otro que está ocurriendo pero tú tienes la realidad que tú decides vivir y eso es muy complicado de verdad porque hay ciertas circunstancias y ciertos entornos que no te no te no te dejan ver mayor cosa mayor realidad pero realmente la realidad es tan amplia es tan inabarcable que que tenemos esa ese es el de las grandes poderes que tenemos los seres humanos del 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 de lo que llaman libre albedrío es como hacia dónde miras hacia dónde está tu realidad y hacia dónde escoges mirar porque en el momento que te das cuenta que estás bla 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 quejándote y ladrando y todo el tipo ¿dónde estoy mirando? ¿qué estoy mirando? y entendiendo de que tenemos un sistema nervioso que está totalmente programado para lo malo porque tenemos que sobrevivir antes de crecer y antes de hacernos sapiens y antes de hacer cohetes espaciales no sé que teníamos primero que sobrevivir como animalitos entonces claro está primero programado para defendernos y para sentir amenaza es claro ahí tienen el chollo también los grandes sistemas de poder que dicen pues claro desde el punto de vista homínido reptiliano nos puedes dominar a través del miedo porque es algo muy antiguo filogenéticamente en nosotros pero ahí viene otra vez el tema de la humanización ¿cómo podemos entrenar nuestro sistema nervioso central para percibir otras dimensiones de la realidad que están ocurriendo entendiendo también que hace más ruido un árbol cayendo que todo el bosque creciendo pero es que el bosque creciendo no hace ruido entonces ¿cómo atiendo aquello que no hace ruido sino lo que sí hace ruido? exacto esto no no lo ves en el libro también hablas de la triple A de Liz Bourbeau que es amor atención y aprobación ahora nos nos hablabas de la atención que es vital en el mundo que vivimos ¿cómo podemos desarrollar estas ¿no? tenerlas más presentes o ¿cómo las podemos complementar? decías también que si no las encontramos ¿no? pues podemos tener unas carencias unas máscaras que nos creamos ¿cómo podemos aplicar estas o desarrollarlas? bueno hay muchísimas propuestas muchísimas propuestas desde desde el antiguo desde yoga y meditación y mindfulness y todas estas líneas y te vuelvo y he mencionado muchas veces y lo hago con intención el tema de neurociencias contemplativas neurociencias afectivas líneas de psicología de tercera generación los programas de humanización que nosotros vamos llevando tienen formación en estas líneas porque se enteran es formándose es decir ya estamos formados para desconectar y para que nuestra atención esté totalmente fraccionada ¿vale? y descoordinada ¿cómo hacemos para entrenar y volver a traer nuestra atención? es entrenarlo y si ya yo tengo 50 años haciéndolo para estar fraccionado ¿cómo hago ahora para verlo de manera más lenta y más coordinada? tengo que ejercer mucha energía ¿no? y a veces hablando con mis maestras con mis pacientes o hablando con mis colegas o hablando dices oye qué bien como si esto fuese espontáneo y digo no no y te lo digo con la mayor humildad yo le meto dos horas al día desde hace 10 años estudiando todo este tipo de temas o sea me interesa muchísimo por ponerle un nombre le llamaríamos habilidades blandas que es comprimir y mucho pero bueno vamos a ponerle un nombre para que más o menos pongamos una referencia pero tengo eso más de 10 años dos horas al día estudiando habilidades blandas o sea es cómo hago para que la atención esté en mí cómo hago para tomar mejores decisiones cómo hago para conectar con la paciente mi trabajo no es mi trabajo mi trabajo no es la interpretación de imágenes eso es un mensaje que vamos dando a los médicos tu trabajo no es operar tu trabajo no es reparar un menisco tu trabajo no es entrar en un corazón ese no es tu trabajo esa es tu herramienta tu trabajo es otra cosa pero entonces tengo que cambiar el foco completamente en lo que nos estamos contando y en lo que a mí me contaron en las facultades de medicina y es lo que nos tiene la medicina está enferma está profundamente enferma y los médicos estamos y los médicos lo pongo porque somos los que tenemos la tasa más alta pero los enfermeros los sanitarios en general tenemos tasas dramáticas de enfermedad que hacemos lo que hacemos en esta sociedad la ocultamos la negamos y la reprimimos pero están pasando 60% de burnout 25% de depresión clínica la tasa más alta de adicciones que tenemos entre ellas adicción al trabajo por cierto que es una adicción socialmente aplaudida pero termina siendo una adicción la necesidad de ser necesitado vale 10% de ideación suicida yo cada vez que tiene 100 personas en medicina dice aquí 10 personas han pensado en quitarse la vida cada día se suicidan 3 médicos en el mundo o sea hay un zarao aquí que nosotros siempre vamos tirando debajo de la alfombra y que no queremos ver que tiene que ver con esta ausencia yo también lo digo para provocar de esta medicina hemimpléjica nosotros habitamos una medicina totalmente hemimpléjica paralizada del punto de vista humano pero es muy loco que decía Bertolt Bridge ¿en qué mundo vivimos que tenemos que defender lo obvio? pues sí estamos en ello defendiendo lo obvio y vamos a hablar con los decanos y con las personas responsables y dicen oye no hay tiempo para esto yo no no habrá tiempo para después venderle vención de acepinas a nuestros amigos nuestros colegas después atenderlos en las urgencias cuando se intenten suicidar para eso se habrá tiempo pero ahora no hay tiempo para hablar de estos temas perdona que te hable con esta pasión exacto no no eso es lo que queremos Leonardo en el libro también me sorprendió porque decías justamente en todo el sistema digamos vamos a decir empresarial médico en el mundo de la empresa decías que es lo que más te costaba hablar porque te sientes muy distanciado nosotros que estamos todos en el entorno profesional que debería de cambiar en una en una empresa o en el liderazgo para que nos podamos sentir cómodos y podamos traer nuestro corazón al trabajo y dar nuestra mejor versión que bonito que bonito que es eso tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo o sea no hay empresa más importante en el mundo que David no existe ni que te pongan Google en tus manos si tú no sabes gestionar a David si yo no sé gestionar a Leo vale de ahí autoridad viene de autoritas de cómo me manejo a mí mismo yo no tengo autoridad no es poder eso es otra cosa vale ni privilegio que es otra historia que viene patriarcal no sé qué europeo todo este rollo pero la autoridad la autoridad viene de cómo gestiono esta empresa que se llama Leo vale entonces qué es el autoliderazgo cómo puedo liderar yo a los demás si no sé cómo liderarme a mí mismo que es lo mismo de la medicina cómo si yo no sé qué es la salud cómo puedo acompañar al otro en la salud Gabor Mateo una de las máximas autoridades en adicciones y depresión decía los médicos no le han enseñado a entenderse a sí mismos cómo demonios pueden entender a sus pacientes obviamente no tenemos idea ¿por qué? porque yo no he estado conmigo entonces la respuesta y por eso trae tanta resistencia va en primera persona tú eres la empresa tú eres la empresa que tienes que gestionar cómo te gestionas a ti y luego vete con 30.000 con 40.000 porque en esa medida que lo haces contigo si tú lo estás haciendo desde el miedo y lo que quieres es privilegio control y poder es lo mismo que vas a hacer con tu empresa y da igual que cotice en bolsa o que sea unicornio esa es una chorrada de verdad qué sentido qué propósito qué impacto tiene para el futuro qué futuro ya no hay futuro el tema es que qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos pero qué futuro estamos hablando señores si no hay futuro o sea entendamos que no va a haber un futuro caminando por este camino entonces el tema es cómo me gestiono a mí mismo que es el tema más complejo Joan Anthony Mele que le sigo muchísimo y que lleva la banca ética y que comentaba una vez fue a Latinoamérica y hace un retiro con puros presidentes de bancos o sea ya me dirás tú el nivel y se mete un fin de semana y me imagino brutal todo lo que hicieron y cuenta como anécdota que cuando acaba todo el mundo wow es espectacular lo que hemos vivido y se le acerca uno de los grandes grandes banqueros y le dice oye Joan muy bien todo esto pero hombre algo práctico algo que me lleve ya para casa que yo transforme mi banco y un hombre le dice levántate a las 5 de la mañana y medita una hora al día y el tío le dice no 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 me estás entendiendo la pregunta y dice tú no has entendido nada del curso del fin de semana entonces no he entendido nada yo Leo no quiero acabar sin preguntarte sobre como dices tú tus maestras es verdad al final tú estás en contacto con personas que están viviendo un cáncer en este caso de mamá afortunadamente ha mejorado mucho la tasa de mortalidad es muchísimo más baja de lo que era hace unos años pero bueno al final no dejas de estar en contacto con personas que están viviendo un momento muy difícil y que en algunos casos pues que es un momento final de su vida que has aprendido de todo esto y que nos podemos llevar nosotros de lo que tú has vivido wow y una vez hice un bueno primero el cáncer de mamá no es un problema de la mamá eso es una gran ni el cáncer de próstata es un problema de la próstata vale ni el de riñón es un problema del riñón ni el del corazón es un problema el corazón no tiene cáncer perdona ni el del cerebro es un problema del cerebro o sea no es un problema del órgano es un problema de la persona lo que pasa es que nos cuesta llegar a esa conclusión te puedes tirar una década para darte cuenta no yo soy experto en mamá no existe tal cosa no yo soy experto en riñón eso no existe yo soy experto en pulmón eso no existe vale yo puedo saber mucho sobre eso y eso está muy bien pero eso ese pulmón forma parte de un ser humano esta parte esta última lección no nos las explicaron cuando la especialidad es ir hacia la profundidad pero lo basto estamos muy justitos en nosotros entonces mis maestras me enseñaron esto me recordaron de sí sí pero el problema de la mamá es un problema de Montserrat es un problema de laya es un problema de Margarita es un problema de María no es un problema de la mamá y esto cuesta mucho entenderlo y el problema de la mamá tiene que ver con Leo también y con mis miedos y otra vez que va lo mismo de la empresa y te lo responde exactamente igual cómo acompaña una persona al diagnóstico de un cáncer de mamá o en el diagnóstico de una metástasis o en un diagnóstico terminal si tú no has acompañado tus miedos porque tú acompañas al otro y llegas hasta donde tú has ido y nosotros hemos ido muy cortito de media como sanitario entonces claro llegamos muy cortito y terminamos dándole al palmadito no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada es estoy acojonado porque me estoy viendo mi muerte y quiero que esta consulta se acabe rápido entonces realmente te estás viendo a ti no estás viendo al otro y eso duele mucho cuando te das cuenta entonces cómo atiendo el miedo del otro tienes que atender el tuyo primero volvemos otra vez al tema del autoliderazgo entonces otra vez este entrenamiento y ahorita comienza en la tercera edición de un máster de la universidad de Huelva se llama máster en compasión y relaciones de ayuda como lo oye académicamente ¿vale? decano y empieza con una charla que va a dar el doctor Enric Benito que se llama cultivando el currículum interior que creo que es la clave que justamente este el tema pero el currículum interior va para el empresario el currículum va para el banquero va para el político va para todo obviamente para nosotros también que tenemos unas ciertas particularidades pero cuando dice currículum interior parece que tienes que ser monje benedictino dice no, no tienes que ser ser humano y por eso hablamos de humanización como una transversalidad que nos aplica a todos Fantástico y nos quedamos con esta idea cerramos con la última pregunta y es saber Leonardo a ti quién o qué te inspira Esa es una es una preguntaza tú o sea a mí cuando escribí el libro eso no vale Sí no, no pero te lo matizo un poquito cuando escribí el libro le escribí te lo dedico a ti y te lo dedico a ti es a ti o sea estos encuentros para mí son un fin en sí mismo o sea hablar contigo no es un medio no es una publicidad de mi libro no es un vamos a hacer algo para que no para mí esto tiene o sea esto acaba cuando acabemos tú y yo de hablar para mí esto ya es un encuentro para mí esto tiene un significado o sea para mí esto esto es ya yo no tengo que esperar vamos a ver qué pasa con esta entrevista sino este encuentro ya para mí me da ya es un fin y esto no tiene más entonces a mí me inspira al otro me inspira al ser humano yo comentaba en el libro que en mi búsqueda interna te vi o sea vi al otro vi mis sombras y vi las sombras del otro y vi mis luces y vi las luces del otro y por eso creo y tengo una esperanza radical en el ser humano sin ignorar las estupideces que son infinitas de las que vamos haciendo pero realmente creo y me inspira cuando digo lo humano hablo de lo divino de lo humano realmente pero aquí tendríamos que porque esta palabra divino también aquí nos podemos perder pero cuando hablamos de neurociencias contemplativas estoy diciendo lo mismo estoy hablando de lo divino lo que nos hace humanos realmente porque inteligencia tienen otras otras especies y otras cosas que tienen otras especies pero qué es lo que nos hace ser ser humano y esto es un tema que a mí me apasiona y que me sigue indagando y que no termino nunca de indagar qué me hace mi humano pero en esa búsqueda te veo a ti y entiendo y por eso comprende por eso tengo esa esperanza radical y pues con esto nos quedamos y este ti somos todos los que estamos o formamos parte del lunes inspiradores creo lo innecesario la urgencia de atender justo aquello que nos ocultan el doctor Leonardo Romero Montemar que nos ha acompañado hoy y nos ha iluminado nos ha hecho nos ha hecho abrir la mente y sobre todo pues lo que decías entender pues que tenemos que ser conscientes trabajarnos pero después también entender que tenemos que conectar con el otro que no solo somos nosotros sino que es una conexión así que nada te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado y nada que sigas avanzando y estaremos atentos a todo lo que haces un placer estar contigo muchas gracias muchísimas gracias y a todos vosotros como siempre gracias por estar el lunes inspiradores una semana más ya prácticamente mitad del mes de noviembre recordaros el reto líder que hemos comentado al principio de todo el escritor Yuval Noah Harari le plantearon una vez una pregunta que decía ¿qué significa ser fuerte? y ser fuerte no se trata de imponer la voluntad ni de ignorar los desafíos ser fuerte para Harari significa aceptar la realidad tal como es sin filtros sin excusas y después preguntarte cómo puedes mejorarla así que esta semana el reto líder que vamos a tener todos es aplicar este principio de aceptar la realidad sin filtros y preguntarnos cómo la podemos mejorar como hacemos cada semana el lunes inspiradores así que os esperamos la semana siguiente en youtube en vuestra plataforma de podcast en este magnífico programa que disfrutamos todos lunes inspiradores feliz semana suscríbete a nuestra cuenta de ebox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube